Vamos a partir Cae el reloj y en su lugar hay otro lobo pero que no sabemos si es mejor o peor, lo vamos mal llevando Mira tu voz, está cansada de ese retrovisor y todavía no hay un mundo mejor, lo vamos malcriando Ya nos va llenando el descontrol, ya nos va animando la tensión Vamos a partir Veo que allá en tu guarida nunca ve nadie más y no te escondas que no hay necesidad, debemos ser plumero Sabes que yo ando perdida pero siento que el sol y me coloco porque vivo en el hoy y de ese mundo entero 3, 2, 1 Hola, me llamo José, tengo 7 años Me gusta mucho cuando nos dejan el tiempo libre Nos dan de comer ¿Y cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito es natación Que va, sin que te grabe, ¿vale? Venga, nos vemos en agosto, besos Nos vemos en agosto, besos 1, 2, 1 Hola, me llamo Mateo, tengo 10 años Lo que más me gusta en el campamento es la natación y hacer excursiones Los monedores son muy buenos y me lo paso muy bien Es un experimento ¿Cómo te llamas? Elena ¿Cuántos años tienes? 8 ¿Dónde vives? En Agones ¿Y ayer qué hicimos? Fuimos a Bolivia, Prada ¿Y qué pasó después? Que me hicieron una fiesta Soy de Prada Tengo 8 años Pero mañana cumplo 9 En el campamento ya me han hecho una fiesta con Tarta Lo paso muy bien con los monedores En el hospital, con Pablo y San Luis Cae el reloj Que solo está en el colomero Que no sabemos si es mejor o peor Lo vamos mal llevando Mira tu amor Está cansada de ser retrovisor Y todavía no hay un mundo mejor Lo vamos malcriando Ya no hay un mundo mejor Ya no hay un mundo mejor Ya no hay un mundo mejor Vamos a partir Vamos a por ti Veo que ya en tu guarida nunca ve nadie más Y no te escondas que no hay necesidad Te vemos el primero Sabes que yo ando perdida pero siento quien soy Y me coloco porque vivo en el hoy Mi límite es el mundo entero Ya nos va llenando el descontrol Ya nos va animando la atención Venga Jose que caes, ven pa' aquí Vamos Vamos Vamos, entramos en fila Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos por hoy Cumpleaños feliz Bien Bien Vamos 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 Vamos